Reedifique y establezca una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience hoy mismo. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa, en contacto, hambre y sed de Dios, parte 1. Alguna vez se paró frente al refrigerador, podría estar lleno, o a la mitad, o tal vez un poco menos, y trató de hallar qué comer. En ocasiones está lleno, y se para ahí con la puerta abierta, y sigue viendo, y viendo, y viendo, y no es que no haya nada, hay tanto que no puede decidirse. Y así, finalmente, elige unas cosas, y, ya que en verdad no haya nada que piense que lo dejará satisfecho, solo toma un poco de esto y lo otro, y qué hace, pasa el resto de la tarde comiendo aquí y comiendo allá. Engordando un poco aquí, un poco menos insatisfecho aquí, y lo que pasa, al terminar la noche, comió mucha chatarra. Pero no está feliz con eso, y no está satisfecho. Es solo lo que eligió. ¿Sabe? Mucha gente vive de esa forma. Ven a su alrededor, eligen un poco de esto, poco de aquello, poco del otro, poco de esto, y un poco de allá. ¿Y sabe qué pasa? Lo que pasa es simplemente esto, que si bien pueden estar satisfaciendo su hambre temporalmente, no lo satisface. Porque, mire, Dios nos creó con hambre. Nos creó el hambre, por ejemplo, de muchas cosas en la vida. Y así, cuando piensa en el hambre y la sed, ciertamente son creaciones de Dios, así es como nuestro cuerpo sigue viviendo. Si no hubiera comida, ni agua, no viviríamos mucho, en especial sin agua. Y así, cuando piensa en que, ¿qué satisface su apetito físico? Varias cosas. ¿Qué satisface su apetito espiritual? Y la pregunta es, ¿en verdad tiene un apetito espiritual? Quisiera que me acompañe al Salmo 42. Quisiera que leamos dos versículos. Dos versículos en Salmo 42. Y escuche, ¿qué dice David mientras pensaba en su vida y lo que pasaba en ese momento en particular? Permítame darle contexto. Él está lejos de Jerusalén en este punto, y puede ser el tiempo en que Absalón se ganó a la gente y luego quiso derrocar a su padre. Y, sin duda, había visto y experimentado esto varias veces, porque comienza este capítulo hablando de un siervo bramando. Y cuando un animal jadea, si ha montado a caballo, o no hemos montado siervos, pero si un caballo, usted puede, cuando ha corrido, lo ve que jadea, puede sentir lo que él siente. Y lo más probable es que David vio esto en un arroyo o estanque por ahí. Y, mientras que veía eso, quizá pensó en esto, y luego en escribirlo, y dijo esto en el versículo 1 del Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Y, más que probable, cuando vio eso, en ese momento en su vida, estaba sediento, hambriento, y anhelando que todo estuviera bien. Y, sabiendo en su corazón que había problemas a su alrededor, y sabía dentro de su corazón que lo que más necesitaba era su relación con el Señor, y sabía en su corazón que esa era la clave de todo, esto dijo. Como el siervo brama por las aguas, sediento, exhausto, quizá huyendo de algo que había intentado atacarlo, y ahora haya algo de descanso, y dice, así clama por ti, el Dios vivo, el alma mía. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Y quisiera que pensemos esta mañana en este tema del hambre y sed de Dios. Y, si le preguntara esta mañana, ¿tiene hambre de Dios? ¿Tiene verdadera sed de Dios? Luego, si le pido que me brinde una idea de qué hace todo el día, los siete días de la semana, probablemente podría responder eso mejor que yo, ya sea que lo haga o ya sea que no. Escuche atento, nunca, nunca es mi propósito ser crítico. Solo le pido que sea honesto, porque ha habido ocasiones en mi vida donde debo admitir, no, Dios, mi corazón no clama por ti. Y creo que eso le puede pasar a cualquiera. Y quisiera que pensemos en toda esta idea del hambre y la sed de Dios. ¿Recuerda cuando conoció a su esposo o esposa antes de casarse, y realmente se amaban muchísimo, y sabía que se iba a casar, y no podía esperar una llamada telefónica, o no podía esperar a verla o a él cuando tenían una cita? Y había una añoranza en su corazón de verla, y pensaba en ella todo el día, y solo oía el timbre del teléfono, esperaba que sonara, y luego llegó San Valentín y estaba emocionada, porque sabía que él iba a expresar su amor hacia usted de alguna manera. Y porque lo amaba tanto, no podía esperar. ¿Sabe qué pasaba? ¿Algo pasaba dentro de usted? ¿Ese joven, ese hombre tenía su atención, o ella tenía su atención? Y me pregunto, ¿con qué frecuencia decimos eso sobre Dios? Sobre nuestro Padre Celestial, sobre el Señor Jesucristo. Y quisiera que pensemos en toda esta idea del hambre y la sed de Dios, y este es el primero de dos mensajes sobre esto. Y pensemos, en primer lugar, ¿a qué se refiere con hambre y sed de Dios? Cuando leo este pasaje y escucho lo que dice, dice, como un siervo brama por las aguas. Y así usted dice, ¿qué es? ¿Qué es un hambre y una sed de Dios? Y lo que quisiera es que examine su corazón. Nadie lo va a criticar. Examine su corazón y diga, Señor, ¿sí o no? Porque, mire, mucha gente que se sienta en la iglesia cada semana es muy tibia. Son tibios. Es decir, han decidido cuánto de su vida recibirá Dios y cuánto se quedará para ellos. Pero escuche, cuando dice, como el siervo brama por las aguas, así mi alma, ¿qué hace? Clama por ti, Dios. Tienes sed de Dios. Hay un profundo y permanente sentido de deseo que es tan fuerte y es un deseo insaciable. Es ese profundo anhelo y deseo que es tan firme y tan fuerte que rige su pensar. Mire, es una clase de hambre santa. Es una especie de sed divina. Es algo que Dios pone en nuestro corazón. Y así, cuando lo piensa, es lo que es, es una pasión por Dios. Vemos gente que tiene pasiones por cosas diferentes. Hay pasiones por la gente. Hay pasiones por quizá algún deporte. O tienen pasión por cualquiera que sea su vocación. Pero es este profundo, anhelante, hambriento y sediento deseo de lograr o alcanzar o convertirse en algo, sea lo que sea. De hecho, es un sentimiento que a veces puede ser tan incómodo porque ese deseo es muy fuerte. Quiere tocar a Dios. Quiere sentirlo. Quiere verlo. Es casi como una insatisfacción que sentimos en la vida porque no tenemos suficiente. No vemos suficiente. No entendemos suficiente. Y el hambre y la sed de Dios es algo dentro de nosotros que Dios puso ahí. Y cuando lo piensa bien, es cada vez mayor. Es decir, veámoslo así. Cuando tiene hambre y sed de Dios, algo sucede dentro de usted que no puede dejar de lado por otra cosa. Es decir, no es algo que solo está aquí hoy y no mañana. Una genuina hambre y sed de Dios es muy evidente. Y la próxima semana les hablaré de las evidencias de cuándo está y cuándo no en nuestra vida para que podamos estar seguros. Cuando pienso en lo que él dijo, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bien. Lo que decimos es que es un deseo de conocerlo en un nivel profundamente íntimo. Es una insatisfacción con lo que sabemos y añoranza de saber más. Pero no es solo por saber sobre Dios. Es conocerlo personalmente. Creo que Dios quiere ser amado, quiere ser conocido. Él quiere darse a sí mismo, quiere tratar con nosotros de una manera muy íntima. Y demasiada gente está dispuesta a tener una comprensión superficial de Dios. Así que pensemos en esto por un momento. Y pensemos en que esta hambre tiene una fuente, que su fuente es Dios. Quisiera que piense en algo. Cuando esta hambre entra en la vida de alguien, normalmente diríamos que al confiar en Cristo como Salvador. Pero creo que es antes de eso. Creo que cuando una persona nace en este mundo, recuerde que hay un estado, hay una etapa de... En la vida de un niño cuando es absolutamente inocente. Y nadie sabe cuándo ese niño supera esa etapa. Pero sí creo que Dios pone en cada ser humano un deseo por él. Escuche atento. Usted dice, pues si Dios crea en el corazón de un niño el deseo por él, entonces ¿por qué no todos lo sentimos? Esta es la razón. Quizá hay un par de cosas. Por ejemplo, digamos que un niño crece en un hogar con padres cristianos. Aman al Señor, la Biblia está en la mesa, los ven leerla, los oyen orar y lo demás. Además, ese niño no tarda mucho en darse cuenta de que Dios es alguien real para mis padres. Y por ende, quiero conocerlo. Y así, lo que Dios puso en ese niño, escuche atento, se nutre desde temprano. Que puede conocerlo y tener una relación con él. Ahora tomemos a un niño que crece en un hogar donde los padres no piensan en Dios, no hablan de Dios, no iglesia, no Biblia, no nada. No quieren ver nada en la tele ni oír la radio, nada que tenga que ver con Dios, qué lástima. ¿Ese niño tiene hambre en su corazón por Dios? El hambre de Dios está ahí, porque Dios la puso ahí. Pero nunca, mire, nunca se identifica. Y el niño no lo sabe. Y así, ¿qué pasa? El niño crece. Y lo que pasa es que ese niño dirige su atención a las cosas del mundo porque eso hacen sus padres. Es lo que hace otra gente. Y así, por tanto, el hambre por Dios puesta en cada corazón, en algún punto en la vida, una persona elige. Escuche, al haber entendido las cosas de Dios, seguir al Señor o elige seguir al mundo. Y así, por eso les digo a los padres, es importante que enseñen a sus hijos desde temprano en la vida con el ejemplo, antes que nada, y luego con precepto y principio, quién es Dios, cómo obra en nuestra vida y el hecho de que desea una personal e íntima relación con nosotros. Y así, cuando piensa en lo que dijo David, mi alma clama, dice, mi alma clama por ti, oh Dios. De hecho, en Isaías 43, 21, vea ese pasaje por un momento. Isaías 43, 21. Y escuche lo que dice sobre su pueblo. 43, 21. Y luego le compartiré una experiencia personal. 43, 21. Si se fija, en el versículo 21 dice, Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Es decir, Dios nos hizo a nosotros para él. Cada uno de nosotros fuimos creados para Dios. Y como somos creados para él, Dios quiere que nosotros lo amemos, lo estimemos, lo honremos, lo obedezcamos y lo sirvamos. Para eso estamos aquí. ¿Por qué más Dios lo creó? ¿Solo para pasarla bien? No. ¿Puede pasarla bien y ser cristiano? Absolutamente, de lo mejor. Él nos creó para sí mismo. Y por tanto, porque él nos creó para él, lo que debemos preguntarle es esto, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué papel juegas en mi vida? Es decir, ¿es él en verdad, es el enfoque central de su pensamiento? Y si le pregunta a un padre promedio, ¿qué es lo más importante? Mis hijos. Lo entiendo. No es la respuesta correcta. O mi esposo, o mi esposa. No es la respuesta correcta. Lo más importante en cada una de nuestras vidas es una relación personal con Jesucristo, Dios mismo. Y debemos preguntarnos, ¿qué nos interesa? Es decir, ¿de qué, de qué tenemos apetitos? ¿Qué quiere en la vida por encima de todo? Él dice, como el siervo brama por las aguas, así clama el alma mía por ti, oh Dios. Dios nos ha dado muchos regalos en la vida y muchas cosas que podemos disfrutar. Y no hay nada malo con esos deseos e impulsos que él nos dio en la vida, siempre y cuando estén ubicados en su perspectiva adecuada. Pero para esto, y lo hemos visto, Dios comienza a bendecir a alguien. Financieramente, por ejemplo, en poco tiempo, se vuelven tibios y abandonan la iglesia. Un tiempo tuvieron deseo real, amaban a Dios, lo deseaban, querían ser quienes Dios quería que fueran, pero no pudieron manejar la bendición. Y cuando piensa en el hecho de que Dios nos hizo para él, que lo más importante en nuestra vida hoy, mañana, la próxima semana, y mes, y año, y hasta el último día, es nuestra relación personal con él. Él desea que tengamos hambre y sed de él. Así pensemos en toda la idea de la naturaleza. ¿Cuál es la real, cuál es la naturaleza un poco más extensa de esta idea? Antes que nada, dijimos que está implantado en su corazón por Dios. Está ahí desde que usted vino al mundo. Y algunos de nosotros éramos devotos, y nuestros padres lo eran, y mi madre, muy temprano en mi vida, antes de que pueda recordar, ella tenía la Biblia, y oraba, y hablaba conmigo, y hablaba con Dios frente a mí. Fue muy temprano en mi vida, no tuve que entenderlo más adelante, y tuve suerte. Y cuando tenía doce, de hecho, ni siquiera recuerdo cuando no quise hacer lo que Dios quería que hiciera. Yo no fui salvo hasta los doce, pero había algo allí. ¿Sabe qué había? Lo que pone en cada corazón, solo que yo tuve una madre que dirigía ese anhelo en la dirección correcta. Y pienso en eso, como dije antes, millones de niños que sus padres no piensan en eso. Entonces viven e intentan pasar su vida tratando de llenarlo con algo que los satisfaga. Ahora, solo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos satisfará. Es un regalo de Dios. Es la obra de su Espíritu en nuestro corazón. Él es quien crea este deseo de Dios. No podemos presumir de eso. Es un deseo dado por Él, la obra de su Espíritu en nuestra vida. Luego, cuando pienso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando su Espíritu comienza a obrar y crear este deseo? En la vida de un creyente, esto es lo que hará, ya sea que lo ignore y vaya atrás un poco más de esto o más de él o más de ella, cuando Dios trata de dirigir su vida hacia él. Cuando empiece a tener hambre y sed de Dios, le garantizo esto. He vivido lo suficiente y pasado por tanto para decirle por experiencia personal. Cuando tiene a Jesucristo y tiene hambre y sed de Él en su corazón, puede ser feliz. Puede estar contento con todo o con nada. Puede tener una alegría indescriptible. Puede tener un sentido de paz que no puede explicar. Ya no está más solo. Hay un sentido de plenitud, totalidad y gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sed del Dios que lo creó. Con eso en usted, para que viva su vida con hambre y sed y anhelo de Él. Y nunca he conocido a nadie en toda mi vida que no quisiera paz, que no quisiera gozo, que no quiera ser feliz. Esos son los deseos de nuestro corazón. No vienen por tener esto y lo otro, tenerlo a él y tenerla a ella. Vienen, escuche, por el amor hacia el Señor Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo y permitirle que se derrame en nosotros. Cuando tiene un deseo de conocerlo, un hambre y sed de conocerlo, cuando Dios obra en su vida, hay una tranquilidad y satisfacción sin importar en cuál situación se encuentre. Puede estar en un mal matrimonio o una mala relación, en su negocio y demás, y piensa, ¿cómo puedo estar contento con esto que pasa? Le diré cómo. Cuando tenga hambre y sed de Dios, que lo lleve a su palabra, lo lleve a hablar con Él, a compartir su corazón, va a tener una alegría y una paz que este mundo no entiende. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, quien dijo que nos creó para Él, está ahí para llenarlo, sin importar qué enfrenten la vida. Así, mientras pienso en eso, pienso en, por ejemplo, que ciertamente, esta no es una experiencia única. Bueno, ahora tengo hambre y sed de Dios. No, porque la verdad es que Dios es absolutamente, escuche, es insondable, es infinito. Nunca llegará un momento en nuestra vida donde no tengamos hambre y sed de Dios si andamos en su voluntad. ¿Cuánto vamos a poder entender sobre Dios en esta vida? ¿Quién sabe? Y quizá entienda mucho más de lo que pensó en algún punto de su vida, pero ¿sabe qué? Hay mucho más por aprender sobre Él. La experiencia de ser amado por Él y llegar a esa conclusión. La experiencia de conocerlo, y no solo de conocerlo, sino de experimentarlo. Y yo miro atrás y a veces vuelvo y leo mis diarios y pienso, Señor, es tan lejano como me sentía en esos días. Y pienso en cómo pensaba. Y las cosas por las que oré, que ya ni siquiera oro por esas cosas, o incluso sobre ellas, y también puedo leer mis luchas para confiar en Él. Y pienso en cuando escribo, cuando lo escribí, en lo que me estaba metiendo y con lo que estaba luchando. Y si podría confiar en Él y decía, Dios, por favor, voy a confiar en Ti, y todo eso y más, cosas que ni cruzan por mi mente hoy. Porque el hambre, sed y anhelo por Dios es algo progresivo. Es algo que empieza y sigue adelante. ¿Y qué lo hace? ¿Qué lo hace crecer? Esto lo hace crecer. Cuando comienza a tener hambre de Dios y comienza a afectar la forma en que vive, sabe qué hace Dios, Él crea un hambre más profunda. Es un hambre insaciable. Escuche, en última instancia, nunca está satisfecho. ¿Qué paradoja espiritual decimos? Si tiene hambre y sed de Dios, Él satisfará el deseo de su corazón. Y por otro lado decimos, pero nunca está satisfecho. Pero esta es la diferencia. Está satisfecho con Él. Nunca está satisfecho con suficiente de Él. Es esta insaciable hambre por Él que quiere saber más, experimentar más. Y si les preguntara, ¿cuántos quisieran tener una real, fuerte, genuina, innegable, ineludible, abrumadora, poderosa, conciencia de la presencia de Dios en su vida? Cada uno de nosotros la querría. Permítame preguntarle, ¿qué tanto la quiere? ¿La quiere con tanta fuerza como para en la noche decirle, Señor, habla a mi corazón? Señor, haz lo que sea necesario para que tú seas real y verdaderamente la persona y lo más importante de mi vida. Puede que tenga que quitarle algo. Debe hacerse la pregunta, ¿a qué me estoy apegando? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Qué es más importante que esa relación con Él? Tener hambre y sed de Dios significa que tiene un anhelo, un profundo y permanente deseo. Escuche, que no se puede satisfacer, pero a la vez sí puede. Es progresivo, se sigue moviendo. Y mire, ¿qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es crecer en nuestra relación. Entonces, si yo le dijera a ustedes, ¿ustedes son cristiano maduro? No le diría a nadie que soy maduro, un cristiano maduro. Porque mire, no estoy muy seguro de saber qué implicaría eso. Desde mi visión puedo pensar, soy bastante maduro, pero si lo viera desde la perspectiva de Dios, Él diría, hombre, eres un niño. Necesitas esto, necesitas esto en tu vida, así que nunca diría eso. Pero hay algo que sí sé, estoy progresando. Puede progresar, pero para progresar debe lidiar con esas cosas que frenan su vida. Por ejemplo, una cosa acerca de tener hambre y sed de Dios es, ¿sabe qué pasa? Él es central en su vida todo el día. En otras palabras, si tiene hambre y sed de Él, no tiene sentido que en el día diga, debo ir a algún lado a orar porque no está mal orar, estoy a favor, porque si tiene hambre y sed de Dios va a querer orar, pero sucede esto. No va a limitarlo a algún punto, algún tiempo o algún incidente. Es decir, orar ya no se convierte en lo que pasa en su vida porque tiene una necesidad. Orar es lo que hace. Es quien usted es. Es como si vive con su esposo o esposa. No tiene que hacer un esfuerzo concertado para decir, esta noche yo te amo. No, porque ¿sabe qué? Siempre lo expresa. Lo expresa de diferentes formas, la forma en que lo toca, la forma en que le habla o las cosas que recuerda, las cosas que hace. Y así es con Dios. No tiene que ser un gran asunto. Es solo que cuando tenemos un deseo hambriento, sediento y anhelante por Él, Él siempre es central en nuestra vida. Hay mucha competencia en nuestra vida y quisiera pedirle que empiece a pensar en su vida sobre esto. Se levanta mañana y el mundo comienza de nuevo. Pero ¿y si se detiene y dice, Señor, hoy quiero que me atraigas hacia Ti? Quiero experimentar una intimidad contigo que no experimenté antes. Señor, tengo que hacer esto, son cosas que sé que tengo que hacer hoy. Quiero que seas tan real para mí, que mientras la saga esté consciente de Tu presencia. Agita esa hambre dentro de mí. Crea un deseo más profundo por Ti en mi corazón. Y Señor, cuando me veas siendo atraído o algo me sea atractivo y me aleje de Ti, llévame de vuelta. Mira, ayúdame a entender, hazme volver, acércame a Ti, llévame de vuelta a Ti. No me permitas renunciar ni me permitas divagar. Sino crea dentro de mí tal deseo por Ti. Que controle absolutamente mi conversación y mi conducta todo el día. ¿Cree que no responderá esa oración? Él la responderá. No me permitas ir a ti. 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 Gracias.